No estás sin hacerme notar frente a tus amigos Parece que no doy la talla, no soy de tu tipo Pero si conocieras mi corazón y supieras que late con emoción Cuando miro tus lindos ojitos que iluminan todo alrededor Tu corazoncito sentiría igual que yo Y con un besito quedaría todo mi amor Tu corazoncito sentiría igual que yo Segurito lo conquisto No sepas que existo No es fácil hacerme notar ante tu presencia Es que no me puedo acostumbrar a tu indiferencia Pero si conocieras mi corazón y supieras que late con emoción Cuando miro tus lindos ojitos que iluminan todo alrededor Tu corazoncito sentiría igual que yo Y con un besito quedaría todo mi amor Tu corazoncito sentiría igual que yo Segurito lo conquisto Cuando sepas que tu corazoncito sentiría igual que yo Y con un besito quedaría todo mi amor Tu corazoncito sentiría igual que yo Y con un besito quedaría igual que yo No estás sin hacerme notar frente a tus amigos Y con un besitos Parece que no doy la talla No soy de tu tipo Pero si conocieras mi corazón y supieras que late con emoción Cuando miro tus lindos ojitos que iluminan todo alrededor Tu corazoncito quedaría todo mi amor Tu corazoncito sentiría igual que yo Y con un besito quedaría todo mi amor Tu corazoncito sentiría igual que yo Segurito lo conquisto Cuando sepas que existo No es fácil hacerme notar ante tu presencia Es que no me puedo acostumbrar a tu indiferencia Pero si conocieras mi corazón Y supieras que late con emoción Cuando miro tus lindos ojitos que iluminan todo alrededor Tu corazoncito sentiría igual que yo Y con un besito quedaría todo mi amor Tu corazoncito sentiría igual que yo Segurito lo conquisto Segurito lo conquisto Cuando sepas que Tu corazoncito sentiría igual que yo Y con un besito quedaría todo mi amor Tu corazoncito sentiría igual que yo Tu corazoncito No estás sin hacerme notar Frente a tus amigos Y con un besitos Parece que no doy la talla No soy de tu tipo Pero si conociera Pero si conocieras mi corazón Pero si conocieras mi corazón Y supieras que late con emoción Cuando miro tus lindos ojitos Cuando miro tus lindos ojitos que iluminan todo alrededor Tu corazoncito Tu corazoncito sentiría igual que yo Y con un besito quedaría todo mi amor Tu corazoncito sentiría igual que yo Segurito lo conquisto Segurito lo conquisto Tu sepas que existo Y con un besito Y con un besito